Fíjense que yo empecé mi carrera ya hace 22 años Sí, también en aquel tiempo había coyotes Pero no son tantos Todavía hace 22 años vivía Don Pedro Vargas, Agustín, bueno Agustín Laraya no Pero Libertad Lamar que vivía Entonces yo empecé imitando a todos esos artistas maravillosos Y fíjense dónde voy ya, Julieta Venegas Dime si tú quisieras andar conmigo Ahí está el problema Si yo les pregunto ahorita, señores, señoritas, aunque ya son poquitas A su edad Válgame Dios Eso sí es pendiente Yo sé que está pendiente, que pase Señora, por favor, no le damos su media hora si gusta, el ratito El señor Ortiz de Pinedo es el que da las oportunidades acá Qué linda, muchas gracias, qué amable Ya ven, ya no sé ni qué sigue A ver, ahora sóplenmela Digo, lo que estaba yo diciendo De Julieta Venegas Ya ven, acá la Julieta me hizo el favor De recordarme Si les pregunto algo de ópera y les digo ¿Cómo empieza la ópera de Carmen? Pues yo quiero decirles que empecé mi carrera cantando ópera En Bellas Artes, yo vine aquí a Bellas Artes No, no, ¿quién dijo en la taquilla? No sean llevados allá adentro, ¿eh? No, señor, yo sí canté en Bellas Artes Yo cantaba la ópera de Carmen, de Jorviset Entonces yo empezaba Maestro, por favor ¿Sí se acuerdan, ah? ¿Cómo va? Sí, sí Y empezaba yo, maestro Yo qué quiero Culturizar al pueblo y no se dejan Mira, la señora Bueno, o sea, brincó del lugar ahí No, no les gusta esa música a ellos Les gusta lo bueno No aplauden Está bien alto Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Conmigo yo gano dinero Y no les compro comida Son animales vecinos Mi perico, mi perico, mi gallo y mi chiva De Sanchez, también del sur En un carro colorado Trae balanciato del carro O sea, cantan Todos los norteños Yo me voy a comprar un gancho Me grabo mi disco Y a ganar dinero Oye, sí, es injusto Tantos años cantando Tantos años imitando artistas Y todavía no soy famoso Bueno, si no es porque vengo aquí No, y me conocería De veras, a veces voy a otro lado De vacaciones No crean que así quede acá a trabajar, ¿no? Y ya, yo me pongo así, ¿no? A ver si alguien me reconoce Y empiezo yo, este Así no te amará jamás Las señoras Vente hijo Está loco el señor No, no, no